Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos Oliver Bergman firma con el equipo Haas de cara a la siguiente temporada 1025 Fórmula 1 confirmando así su futuro en la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno como sabemos el equipo Haas hizo de manera oficial la apuesta por el joven piloto británico de Fórmula 2 y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el equipo Haas confirmó recientemente a su piloto oficial para la siguiente temporada 1025 de Fórmula 1 el británico Oliver Bergman y bueno como sabemos el joven piloto británico vinculó su futuro con el conjunto americano con un contrato multianual y bueno el piloto de la Ferrari Drivers Academy sorprendió al mundo del gran circo con su impresionante debut en el reciente gran premio Arabia Saudí cuando tuvo que sustituir abruptamente al español Carlos Sainz y bueno como sabemos su actuación no pasó desapercibida para lo mismísimo conjunto y luego de varias sesiones de entrenamiento libre 1 con el equipo Haas donde hasta el momento estaba como piloto reserva los dos capitaneados por Gomatsu decidieron hacer una apuesta una apuesta firme por el joven piloto británico y bueno es difícil expresar con palabra lo mucho que esto significa para mí decir en voz alta que seré piloto de Fórmula 1 para Haas me tiene orgullo ser una de las pocas personas que consigue hacer aquello que soñaba cuando era niño es algo realmente increíble muchas gracias a Jin a Yao y a todos los integrantes de Haas por confiar en mí para representarles he disfrutado trabajando de con ellos desde México el año pasado se expresó en un común en el comunicado oficial a través de las redes sociales y bueno mientras Birman espera mientras Birman espera conocer quién será su compañero equipo para el año siguiente continuará formándose en la Fórmula 2 junto al equipo Premal Racing y bueno el jefe del equipo por su lado elogió las capacidades del piloto y bueno Oliver demostró que estaba más que preparado para la tarea y lo hemos visto con nuestros propios ojos al pilotarlo de los coches Haas en nuestras sesiones de FP1 durante las dos últimas temporadas eso fue lo que él afirmó y bueno y esto se dijo para concluir estamos deseando seguir desarrollando como estamos deseando decir seguir desarrollándolo como piloto y aprovechar los beneficios su talento tanto dentro como fuera el coche Oliver es un gran tipo y es una incorporación muy bienvenida al equipo cuando se une a nosotros para los fines de semana FP1 ahora sabemos que la relación será a largo plazo es algo positivo para todos los involucrados y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno y la línea de la medida y luego lo ustedes pueden ver en el hospital y